Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida del candidatos, primera ronda, todavía se están jugando el resto de partidas, está terminado la primera y vemos rápidamente un par de imágenes, aunque os he dejado en la descripción del vídeo el enlace a lo que es el Palacio de Santoña, donde están jugando, la verdad que es una auténtica maravilla, un edificio histórico, ubicado en el centro de Madrid, bueno pues con unos interiores tremendos, muy bonitos, y aquí es donde, bueno pues en uno de los salones están jugando, otra imagen de los paredes, techos, tremendo, vamos no obstante con lo que nos interesa, una partida quizás sorpresiva por cómo ha terminado, pero realmente bueno, pues los ocho jugadores que están ahí jugando, pues lógicamente tienen posibilidades de jugar nuevamente el campeonato del mundo en caso de que sea Nepomia Chiqui y por qué no, es verdad que tras el último campeonato del mundo contra Magnus Carlsen en diciembre, pues terminó quizás socialmente tocado, ya que bueno, pues quizás no le pudo dar mucha lucha a Magnus Carlsen tras esa sexta partida, pero bueno, vamos con esta partida siendo muy interesante, c4 abre Digny Liren que llevan las piezas blancas, juegan un todos contra todos, a doble ronda en la descripción del vídeo, tenéis información de los jugadores, el elo, la nacionalidad también, bueno pues sobre la partida y el torneo, y el torneo así, c4, e5 responde ya Nepomia Chiqui, cogiendo centro y tras estas jugadas g3 buscando el fiancheto, la partida continúa con c6, la idea de este movimiento por parte de las negras es jugar d5, en caso de cambios, pues tener un centro controlado por las piezas negras y en caso de que no se capture, pues mantener también más control central, de alguna manera si alfil g2, por ejemplo, pues se podría jugar d5 con lo que hemos comentado, caballo f3 ataca al peón d5 y aquí Nepomia Chiqui adelanta el peón a e4, atacando al caballo, caballo d4 y tras estas jugadas d5, bueno pues fortaleciendo el centro, tras estos movimientos primeras capturas, c por d5, dama por d5, es verdad que la dama en esta posición, pues está un poquito vulnerable, podría venir un ataque rápido por parte del caballo en c3, pero tras estas jugadas es la dama la que ataca al caballo, ¿no? de d4, se retira a c2, caballo f6 y tras estos movimientos de Inleden, caballo c3, bueno pues amenazando ganar la partida, dama e5, alfil g2, ahora sí fianchetando y debido a Nepomia Chiqui que no tiene su casilla natural, la de c6, el caballo, juega caballo a6, es verdad que otro movimiento quizás podría ser caballo bd7, el alfil blanco quedaría un poquito encerrado y también en algunas líneas este caballo, bueno pues se puede reconducir vía c7, pero por qué no a b4 o a c5, ¿no? habiendo control por parte del alfil de casillas negras. Tras estos movimientos las piezas blancas aprovechan para enrocar en corto, también lo busca Nepomia Chiqui tras alfil e7 y de momento la partida continúa con caballo e3, enroque en corto a3, controlando la casilla de b4, también evitando quizás en algún momento un alfil b4 en la posición, tras estos movimientos se juega a torre e8, activando la torre a una de las columnas centrales, que de momento está cerrada y b4, bueno pues también ese a3 valía para jugar b4, además del control que tenía, ganando un poco de espacio en el flanco de dama y también dejando al caballo un poquito fuera de juego. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con caballo g4, como vemos con este movimiento se deja defender en e4 y hay doble ataque por parte de las piezas blancas. Caballo por e4 no es posible, ya que caería la torre en a1, pero sí capturar con el alfil. Por lo tanto, con este movimiento o esta entrega de peón que finalmente Din Liden no captura, pues quizás la intención de Nepomia Chiqui, y como vamos a ver de alguna manera en la partida, es capturar en e3 y estropear la estructura de peones, que aunque se abre la columna f, pues de alguna manera quedan tres islas de peones y bueno, pues este peón o estos peones doblados de alguna manera para avanzarlos podrían ser un poquito torpes y como vemos, las piezas blancas tendrían ya varias piezas de alguna manera bloqueadas, como el rey, la torre y el alfil de casillas blancas quizás en el flanco de rey y las otras piezas en el flanco de dama. Bueno, de momento no le interesa ganar ese peón, decide desarrollar alfil b2, mira por rayos x a la dama, pero es verdad que el alfil no está defendido, tendría que venir quizás el caballo a4 para venir con un ataque sobre la dama, pero en esta posición Nepomechik la retira llevando la h5, por lo tanto está dando mate en h2 directamente y tras estos movimientos la partida continúa con h4, quizás se podría también eliminar a uno de los atacantes para evitar ese mate. Tras alfil por g4, pues bueno, hay cierto ataque o las piezas, o se incorpora una nueva pieza al ataque por parte de las negras y tras estos movimientos quizás alfil por e4 podría ser una posibilidad. No obstante, aquí Liliren decide jugar h4 y tras estas jugadas alfil f6, cogiendo también la gran diagonal, de momento clavando al caballo a no ser que se retire a4 defendiendo el alfil. Tras estas jugadas dama c2, se conectan las torres, se defiende el alfil y además se mete un nuevo atacante sobre este peón molesto que tiene adelantado Nepomechik en la posición y es aquí cuando, como en la línea que habíamos comentado, se juega caballo por e3. Tras este movimiento se decide capturar con el peón DD y como vemos de alguna manera hay una barrera de peones en las que hasta cuatro piezas blancas están quizás algo lejos de la defensa de su rey y ahora Nepomechik va a volcar el ataque sobre dicho flanco. De momento, tras estas jugadas juega alfil f5, también las piezas negras conectan las torres caballo a4, buscando quizás eliminar en esta posición el alfil de casillas negras. podríamos pensar por qué no capturar en esta posición este peón, ganando un peón y bueno, siendo peón central e interesante para las blancas, el problema es que tras alfil por b2 se desvía la dama que estaba sobrecargada y bueno, pues ahora las piezas negras están ganando. Si se cambian alfiles quedarían con pieza de más. Por lo tanto, se decide jugar este caballo a4, alfil por b2, quizás evitando alfil por f6, estropeando la estructura de peones y tras caballo por b2, aquí os quería mostrar, disculpad también, interesante, un sacrificio de pieza en h4 y aprovechando ese posible ataque que tienen las piezas negras. En caso de aceptarlo, dama por h4 y el tema es que, bueno, pues dama c3 podría ser una solución ya que se está dando mate en una jugada en g7, dama g5 lo evita, torre a c1 se recomienda jugar y tras estas jugadas torre 6 pasando la torre por la sexta y bueno, pues aunque hay cierta igualdad en la posición la verdad que el ataque sobre el rey blanco parece fuerte, ¿no? Nuevamente quizás destacando estas piezas que están fuera del alcance de su rey. De todas formas, pues continuaba con este movimiento, caballo por b2 y caballo c7 trayendo en el pomechic la última pieza, o no siendo la última, tampoco la torre de a8 está muy activa pero bueno, activando el caballo, ¿no? Tras estas jugadas hace lo propio también Din Liren, quizás caballo de 6 podría tocar torre y alfil torre 6 controla dicha casilla y además, pues se está activando una nueva pieza para entrar en el flanco de rey tras estos movimientos torre cd1, cogiendo la columna abierta y también dando quizás alguna casilla de escape al rey blanco pero caballo de 5, bueno, pues centraliza y ahora sí trae una nueva pieza al ataque o más cerquita del ataque y además la torre pierde toda esta fuerza que podría tener en la columna abierta. Tras estos movimientos además Din Liren comete una imprecisión, quizás para mantener la igualdad se recomienda jugar b5 y a una jugada como h6, bueno, pues se puede cambiar material en esta posición y caballo a5 quizás presionando este peón de c6, ¿no? manteniéndose la igualdad. No obstante, no opta por esta jugada y decide jugar torre d4 nuevamente o quizás le molesta este peón d4 en la posición y tras estas jugadas h6 preparando g5 quizás g5 directamente podría ser muy dura y tras estos cambios siguiendo con una de las líneas y jugando b5 que se recomienda a partir de ahora para las piezas blancas en más de una jugada torre h6 pasando una pieza por la columna abierta quizás la idea es traer la dama h5 y bueno, pues las piezas negras empiezan a estar mejor, ¿no? Tras estas jugadas se puede jugar caballo e5, el caballo está indefenso es verdad que de momento no está atacado, un alfil h3 no valdría por esta jugada caballo defendido y también defendiendo, bueno, pues viniendo la dama rápidamente pero quizás a estos movimientos torre e8 trayendo ahora sí la última pieza y bueno, pues metiendo presión al caballo y a ver que se puede jugar quizás capturar este peón pero bueno, pues el ataque parece bastante fuerte con este movimiento que es muy bonito además, caballo por e3, se ataca a la dama y si f por e3, dama por e3, jaque y a rey f1, bueno, pues torre f6 y las piezas negras con mucho dominio, ¿no? el caballo, bueno, pues defiende a la torre pero es verdad que puede venir una descubierta rápidamente y g5 muy interesante no obstante, con esta jugada quizás nepomiachis prepara jugar g5 y tras h6 la partida continúa con dama d2 nuevamente si centramos el ataque sobre este peón de e4 por parte de las blancas ganando dicho peón torre por e4 y tras torre por no se captura para no perder la pieza sino que se puede jugar caballo f6 la torre está doblemente atacada y además, bueno, pues la torre no se puede retirar ya que estaría clavada por lo tanto, no funciona tampoco capturar este peón tras estos movimientos la partida continúa con dama d2 con problemas para acercar las piezas como decimos, debido a esta barrera que tienen de peones blancos y negros en e4 fantástico dicho peón y tras estos movimientos se juega torre a e8 la partida continúa con rey h2 nuevamente se recomendaba jugar b5 en la posición y aquí Nempomeche juega al fil g4 por un lado libera la columna f para meter la torre en f6 y meter presión a ese peón indefenso también hay un doble sobre el punto de e2 y tras estos movimientos de momento dilliren sin muchos más movimientos en cuanto al flanco de rey caballo a5 para capturar en b7 y traer el caballo vía c5 pero le lleva tiempos y aquí Nempomeche juega torre f6 con este ataque sobre f2 si directamente al fil por e2 hay una línea y tras jugar caballo por b7 torre f6 ganando f2 pero rey g1 defiende perfectamente y al fil f3 simplemente se cambia material la dama blanca vuelve a defender el punto de f2 y quizás las negras han perdido han perdido ese ataque por lo que bueno pues tiene que hacerlo de otra manera y de momento pues está encontrando el camino torre f6 con presión sobre f2 también este movimiento que no lo he comentado quizás era para atraer la torre a h1 y en función o si se juega g5 buscando abrir la columna pues ya hay una nueva pieza defendiendo pero al jugarse rey h2 y posteriormente al fil g4 con esta presión más torre f6 hay que defender este peón y se hace jugando rey g1 si torre f1 ahora sí que funciona al fil por e2 no se puede capturar ya que se pierde material y aquí bueno pues las piezas negras están ganando directamente no avanzamos para no matar lo que pasa un poco en la partida aunque con jugadas algo diferentes por lo tanto rey g1 la torre d1 sigue sin jugar de momento se defiende en f2 y finalmente ahora sí Nepomechi juega g5 abriendo toda la posición tras estos movimientos caballo por b7 quizás podríamos pensar en esta captura en g5 pero tras h por torre h6 vendría siendo prácticamente letal por lo tanto lo que hace Din Liren es capturar el peón en b7 aunque nuevamente se recomendaba jugar en esta posición pues b5 por lo que hemos visto anteriormente se captura en h4 es verdad que estamos en la jugada 26 y Din Liren contaba con apenas minutos pues le iba consumiendo el tiempo pensar cómo defender toda esta posición y decide bueno pues no capturar abriendo o entregando quizás más rápido la posición decide volver de alguna manera con el caballo a c5 nuevamente se ataca tres veces el peón de e4 pero aquí Nepomechi sigue a la suya juega h3 y a ver qué pueden hacer las piezas blancas vamos a ver dos líneas muy rápidamente una capturar en h3 bueno pues no es lo suyo ya que el rey blanco queda completamente cortado y a una jugada por ejemplo como torre por e4 se cambia material se ataca la torre torre f5 para pasar la vh5 y si no hay temas de mate bueno pues poco poco faltaría por lo tanto no es continuación y en esta misma línea si caballo por e4 atacando directamente a la torre esta se podría traer a e6 hay ataque sobre el caballo si caballo c5 nuevamente incluso caballo por e3 es muy bonita por un lado se entrega la dama o se puede no funciona tampoco esta captura con la dama y tampoco con el peón ya que deja defender en g3 y a rey f1 por buscar un mate más rápido pues alfil h3 aunque hay otras líneas que también pues son beneficiosas a las piezas a las piezas negras alfil por h3 no funciona y rápidamente alfil h1 retirándose h2 hacke y a estas jugadas si el rey se retira g2 dama h3 es mate directo y si rey f1 dama f5 buscando temas de mate en la columna f f4 buscando una línea se puede capturar al paso y tras quizás torre f4 con ataque sobre la dama primero caballo por e3 hacke el caballo está defendido por la torre en e8 rey f2 y bueno pues siguen estando mucho mejor las piezas negras hay que retirar la dama quizás se puede retirar a e5 viene con un ataque sobre la torre en a1 y están y están mucho mejor desde luego que no es opción capturar tampoco retirar el alfil pero que se puede jugar aquí opta finalmente por capturar din liren con la torre en e4 y primero h por g2 entregando nepomechik la torre d8 que viene con hacke el tema es que tras rey g7 nuevamente las piezas blancas pues están sin jugadas a un movimiento o una captura en g2 podría venir este bonito sacrificio en f2 rey por f2 y tras dama h2 hacke si el rey se retira e1 dama g1 sería mate y si el rey viene f1 controlando la casilla de g1 primero alfil h3 hacke única rey e1 y mate nuevamente prueba din liren a jugar f4 creando una especie de bloqueo en la posición primero dama h1 hacke rey f2 y tras dama por a1 ganando esta torre que nunca había jugado en la partida esta continúa con rey por g2 queda un movimiento para que din liren abandone y es sin duda el más fuerte y es una auténtica maravilla por parte de neopomechic con mucha clase y elegancia juega alfil h3 y es en esta posición que finalmente din liren abandona y se apunta a un primer punto neopomechic muy importante además primera ronda jugando con piezas negras el tema es que no funciona nada si rey f2 pues te están dando mate en una otras líneas no funcionan y si aceptas este sacrificio dama g1 nuevo hacke siendo única llevar el rey a g4 nuevo hacke con el peón en h5 rey g5 nuevamente única y tras dama h3 bueno pues es inevitable dar el mate en g4 aquí creo que también hay mate con la torre en g6 y en f5 y lo único que se podría hacer es prolongar un poquito la partida jugar caballo e6 hacke capturas con la torre y tras dar un hacke con la dama en d4 f6 y ahora el hacke se lo dan a las blancas por lo tanto hay que entregar más material y al finalizar la la línea o todas las piezas que tienen las blancas a cualquier movimiento de igual vendía este mismo mate que hemos comentado en g4 por lo tanto enhorabuena para Janepo Mechik y por mi parte nada más respecto a esta partida una primera ronda que yo me esperaba mucho más tranquila y más no de tablas pero sin tanta pelea y hay otras partidas también muy buenas que iremos viendo un saludo y comentamos chao que iremos